hola espero que se encuentren muy muy bien donde quieran que estén y bienvenidos a un nuevo vídeo say hi to them hola buenas tardes no más pasa como sin saludar oh wow good job papas por acá es jueves y ya son como las siete y media y venimos bueno traje a mis hermanitos de exporting goods llevan ya tiempo diciéndome que quieren venir si vamos a ir a la tienda aquí es la tienda ale y yo casi no vengo a esta tienda entonces a ver qué hay aquí es de dos pisos oriente y normal y tucursos no aquí es el pelota en el aire y a ver si es pelota y que andan buscando a ver what are you looking for oh you just wanna come oh sounds like fun zapatos una bicicleta ropa mamá tienen aquí bien estos colores de crocs y chanclas oh sabes dónde venden esta estas son las mismas que venden en el bucky's de esta misma la marca oh my gosh estos zapatos están bien bonitas oh so cute no sé por qué me gustan estas cosas estos no these are cute 11.99 no lo necesitamos no lo necesitamos oh no 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 por qué me hacen esto son dinosaurios y ya saben que a gael le encantan los dinosaurios y valen también 11.99 por qué me hacen esto oh my gosh unas chanclitas para bella wow unas chanclas para gael me emociono tanto cuando miro cosas para gael porque ya saben que cosas para niños oh no pensé que ni dinosaurios ya saben que cosas para niños casi no hay miren nomás hay una dos opciones para los niños una dos tres cuatro cinco seis seis opciones para niñas y dos para niños mi hermano anda buscando unos zapatos para correr porque por el track ah no sé cómo se dice en español pero estos son los zapatos que usan y estos también los zapatos que usan los zapatos que usan los zapatos que usan wow todos estos son para el track ibram yo quiero estos quiero estos quiero estos estos también teníamos como similar a estos y tenía estos no sé ni qué les pasó creo que los doné todos los echaron a caja de donación no es touch mami no es touch no es touch no es touch es touch es touch es un poco esto es tan bonito mi yo mi yo de 14 años compraría esto me encantaba esta marca del pueblo ¿De qué? Soneta, te vas a comprar esos zapatos y yo también los quiero Cómpramelos de una vez Inmétamelos, píchanelos Ya ves, hasta te sobra Hasta te sobra Me, the creepy soccer in the mini bed Ya nos vamos Ya van a cerrar el mall El ata dice, dice ¿Tienes que querer? ¿Tienes que querer? No No, bájate Quiere ir a Target Quiere ir a la tienda del círculo Pero Voy a pasar aquí a Utsa a comprar Mi base porque ya tengo Como dos semanas que se me acabó No ¿Qué mamá? En esa casa Dice Beli que ya tengo esta en la casa Es uno igual Pero no es este No, no es igual, es similar Pero no es ese Miren, ando buscando esto Creo Unas pincitas para ponerme las Las, este Pestañas Porque no me la puedo No encuentro La que yo uso normalmente No sé si ya la quitaron o qué Pero voy a ver si encuentro otra Bailemos con el nazo Bailemos con el tucar Tucar, tucar, tucar Tucar, tucar Tucar Tucar, 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 tucar Y Beli está creciendo mucho ¿Quieres bebé? Yeah, we're gonna get bebé Gaelito se quedó dormido ¿Pero ese de acá? ¿Pero ese de acá? Yeah A ver cuánto dura Gaelito dormido Miren, me compré una sangría preparada Le pusieron plumas arriba ¿Quieres eso o le quieres tomar? ¿Es pica? No, no pica Es dulce ¿No quieres tomarle? Yeah It's good It's good Okay A verlo It's good Mm-hmm Está bien rica Miren, me encantan Me encantan todas estas cosas Las artesanías mexicanas ¿Ah? I don't know Quiero una olla para los frijoles Porque ya voy a poder tener una Porque voy a tener estufa de Por fin voy a tener estufa de gas No, mami, está muy alto I can't even touch you Look, está muy alto Y esto es lo que quiero Una escoba Y esto es lo que quiero ¡Muchas gracias! Bueno por acá Por acá es sábado Y como vieron Yo y los niños fuimos a la pulga Y ahorita estoy en la casa de mi mamá Por acá está mi hermano Lavando los trastes Me anda ayudando Aquí a hacer todo esto Allá está mi otro hermanito Le dije que se ponga a limpiar su baño Nomás que está descansando un poquito Porque le andaba ayudando a mi papá afuera a yardear Mi papá anda allá afuera yardeando ¿Lo pongo acá? ¿Vela va a ir a jugar? ¿Vela ya se va? ¿Va a ir a jugar? ¿Verdad que sí vas a ir a jugar? Correnme, ¿quieres ir con ella o te quieres quedar aquí? Ahí anda mi papá yardeando Le hablaba a mi mamá ahorita que salí de la pulga a ver qué estaba haciendo Dijo que todavía estaba en el taller Y que le dije que qué iba a hacer Dice que iba a venir a limpiar Y pues como yo ya estaba aquí Dije déjeme pongo a limpiar de una vez Y este ya limpie Bueno, bueno No, no Cada que limpia su casa Uno sabe cómo limpia su casa Pero yo pues nomás estoy limpiendo Por donde pues yo veo, ¿Verdad? Donde yo sé Como limpiar Los countertops Y ahorita voy a barrer Mi hermanito ya me puso aquí el agua Para trapear Y si ahorita voy a levantar Todas esas cosas Yo creo que las voy a dejar como allá Nomás las voy a acomodar Voy a barrer Y sí Loco Este nomás anda ahí fastidiando a mis hermanitos ¿Estás loco? ¿Ya llegaste? ¿Dónde andabas? ¿Con grandpa? ¿Estabas jugando con las bobos? Ya Oh wow No, a la basura Si ya no la quiere A la basura Trash Trash ¿Te la dio grandpa? Sí Wow ¿Le dijiste gracias? Ya Ya acabé Ahorita les voy a dar Ya acabé de barrer Hey, hey Bueno, ya por fin Acabé de trapear De limpiar de todo Ahí también le cae Yo creo que ya se cansaron de andar afuera Andar afuera con mi hermanito Ya acabé de limpiar la cocina Nomás todo este correo Lo tenía acá Y pues lo quité ahí Para limpiarle la barrita Aquí a mi mamá Y no sé si ocupen todo eso Ahí se lo voy a dejar Para que lo escojan ellos Pero bueno Ya Ya quedó ahí Le tiré unas flores Que tenía ahí También A ver si no se enoja Pero ya estaban Medio machitadas Mi hermano Ya acabó de limpiar el baño Nomás tienes que limpiar Las 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 Mi papá también Ya anda allá afuera Acabando No les grabé Cuando andaba trapeando Porque mi mamá tiene Este trapeador Súper Y oh my god Está bien pesadote Hola Hola Y el bebé Deja que está todo sucio Y ya lo tengo que lavar Pero no me deja lavarlo ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Según él está jugando Y está haciendo la cara Como si de verdad Oh my god Están igualitos Gael ¿Estás jugando? ¿De quién es ese? De acá A Gael le gusta jugar con la pedota No con los pies Con los pies Dale Dale Con los pies Bye Trae la canastita Te trae las cocas Yeah Yeah Go Go Con los pies Con los pies Yeah Go 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 Correle Sí Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien que sabes, bien que sabes. Parece dos de los que andan ayudando a los asistentes de la basura. ¡No te vas a caer! ¡Ay, quita el pie! ¡Dáetelos! Recógelos, Luisito, es que te los ibas a llevar. ¿Por qué te vas a llevar? Pienso que es fácil. Yo porque ya había renunciado. ¡Párate, papá! ¿Te los vas a llevar? Sí. Ok, llévatelos. Y aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, por acá ya es domingo y les iba a poner un video hoy, pero dije no. Este, yo sé que me han pedido que les haga los videos más largos. Entonces digo, mejor vamos a hacerle un video largo. Vamos a grabar todo el domingo. Y ya el lunes les pongo video. Ya, pero I already told you que no vas a ir a la escuela si sigues de chillona. Llevo, Bella. Está cerrado, mami. Y de como quiera dicen que no quieren a niños chillones. Bella a veces tiene ideas que anda berrinchuda pidiéndome que quiere ir a la escuela. Le digo, en la escuela no quieren a niños chillones. ¿Verdad que no las quieren? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no tiene que ser chillona? Este, y bueno. Sí, les dije, mejor les pongo el video el lunes. Más largo, más, que sea más de su agrado, ¿verdad? Más variedad de cosas. Un contenido que puedan disfrutar bien. Y ahorita estamos en la línea del Starbucks. Llevamos ya como unas dos, tres semanas que no compramos Starbucks. Porque me puse a reflexionar como que estas son cosas en las que no hablo por ciertas razones. Con, como se pueden ver las cosas en YouTube, aparte por lo de mi separación. Y como la gente luego, luego se pone a asumir como que uno le hace falta a una persona. O que ella no puede vivir bien sin esa persona. Y yo no quiero nunca que la gente piense que yo estoy queriendo regresar con esa persona. Que estoy extrañando a esa persona. Y no me gusta hablar de este tema. Pero a veces tengo que decirlo. Porque cuando digo algo, se puede malinterpretar las cosas. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Pero, algo que les iba a decir es que últimamente me puse a reflexionar en los últimos años. Más que nada el último año. Nomás me puse a reflexionar en todo el dinero que he gastado. Y me pongo a pensar como de que, like, a veces hago gastos innecesarios. No, pues estaba pensando en tantos gastos innecesarios que hago. Y que a veces me puedo sacrificar más. Me puedo sacrificar más. Y nomás no lo hago porque quiero estar en mi área de comfort. Comfort zone. No, no como se dice en español. Correctamente, ¿verdad? Y yo siento que por lo mismo de que creciendo a mí nunca me faltó nada material. Como las cosas materiales nunca me faltaron. En verdad me sobraron gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que por la misma razón como que creciendo digo, no, pues cómo me voy a sacrificar si siempre lo tuve y así. Y siempre he tenido, siempre tuve esa mentalidad por mucho tiempo. Pero no sé, como que desde que tuve mi separación y como no, I don't know, como que me he podido encontrar más a mí de como yo soy mi persona y no, como, no sé, como que no era yo al 100%. Y no estoy culpando a nadie, absolutamente a nadie, uno es responsable de sus acciones, de sus emociones, de todo. Entonces, nomás les estoy contando porque es algo que, I don't know, I'm like, quiero compartir con ellos. Pero luego a la vez digo, no quiero porque lo van a decir, que no, que por qué, like, ya lo oigo. Pero, I'm like, al fin del día dicen tantas cosas que ni son verdad y uno no tiene control de eso. La opinión de cada quien es responsabilidad de cada quien. Si una persona opina que yo soy esto, que yo soy una mala mamá, que soy, que yo este, que el otro, like, eso no es mi responsabilidad. Eso es responsabilidad de esa persona. So, I'm like, tengo que compartir las cosas sin miedo. Y no, como, no puedo estar todo el tiempo con el miedo de que, ay, que me van a criticar o que van a decir eso. Porque al fin del día dicen las cosas. No lo alcanzo, mamita. Ahorita que lleguemos acá a Grandma. Ay, este, sí, nomás me puse a aprender como. Como para uno salir adelante, una vez tiene que sacrificarse un poquito. Y como que a mí nunca me ha gustado sacrificarme, lo voy a, lo voy a aceptar. Pero no voy a decir que no lo he hecho, porque sí lo he hecho. Sí me he sacrificado, sí he estado varios, un año entero sin comprarme ropa, sin comprarme. Ni un par de calzones y nada de eso. Porque, pues, no había dinero, ¿verdad? Cuando yo recién me junté. Pero después de eso, como que cuando uno se empieza a superar un poquito, como que, bueno, como yo quise volver a estar como estaba antes. Cuando vivía con mis papás, que obviamente, pues, no se puede, porque cuando vivía con mis papás yo no pagaba billes. Yo solo me preocupaba porque me compraba mi ropita y todo eso. Bueno, por acá ya es lunes por la mañana. Les iba a poner este video, pero ayer cuando les estaba contando, dando mi discurso del dinero y de todo eso. Se me calentó la cámara y ya no pude seguir grabando. Y después de eso, pues, ya me ocupé eso. Ya no pude seguir platicándoles. Pero básicamente, en resumen, este, les digo, como que quiero ser más organizada. No sé, como tener un presupuesto para las cosas. Como decir, pues, solamente voy a gastar tanto para esto, tanto para esto. La verdad es que creo que nunca me he puesto un límite en lo que puedo comprar, lo que no puedo comprar y así. So, quiero empezar a hacer eso. Entonces, estoy como que emocionada por hacer este cambio porque es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero nomás que no se había podido por muchos, por muchas excusas que ponía yo, ¿verdad? Ahora que yo he tenido el control de mi dinero, como que digo, yo sé que puedo hacer más cosas con este dinero que yo tengo, pero no lo estoy administrando al 100% inteligentemente porque uno a veces tiene el dinero para hacer tantas cosas o ciertas cosas y no lo hacemos por estarlas gastando en otras cosas que son cosas innecesarias, cosas pasajeras. I don't know. Como que digo, puedo hacer más con lo que tengo, pero por no administrarme bien, como que no lo hago. No sé si me entiendan. No es de que diga yo, ay, yo no voy a gastar nada. No, así es que si me ven comprando algo, no, me digan, no, no, que ya no ibas a gastar y así. Obviamente sí, y se me vienen algunos gastos porque vienen algunos cambios, pero este, sí, les digo, no es de que ya no voy a gastar, no es eso, es de que quiero gastar más inteligentemente, o sea, como que quiero tener presupuesto para las cosas, me quiero poner un presupuesto porque les digo, nunca he tenido un presupuesto para nada y es algo que llevo mucho tiempo, no es de ahorita, o sea, es de mucho tiempo que llevo queriendo ponerme como que más voy a gastar cierto dinero para esto y así, así, quiero ver cómo funciona eso. No sé, les digo, nomás me puse a reflexionar. Puedo hacer más cosas con este dinero, lo podría haber invertido en otra cosa, o podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, pero por no administrarme bien, pues no lo hago, ¿verdad? Como que me lo gasto en otras cosas que al fin del día no te dejan un provecho, como nomás es algo así, pasajero. So, bueno, eso es nomás lo que les quería decir porque los dejé a la mitad, o les voy a poner este clip ahí en el medio, les voy a interrumpir el video. ¡Ela, qué bonita! A ver tu dress. ¡Wow! ¡So pretty! Y andamos acá otra vez en la casa de mi mamá, Israel. Anda con su... Que es como un ogro que le compré el otro día en el... ¡Mam! ¡Dale, dale, pues, dale! Y Bella ya no suelta ese monito que no me deja lavarlo. Ahorita vine aquí a la tienda porque tenemos visita, nos vinieron a visitar, no sé si se acuerdan. Si han estado aquí por mucho tiempo, cuando he ido a México, a Dolores Hidalgo, nos quedamos con una prima de mi mamá y nos vinieron a visitar. Bueno, vinieron a visitar a mi mamá y pues todos ahí andamos, ¿verdad? Entonces pasé a la casa y dejé a los niños y mi mamá necesitaba unas cosas de la tienda, entonces yo y mi hermanito nos arrancamos para acá. Y ese elotero ha estado aquí por como, uff, muchos años y le acabo de hacer un elote a mi hermano como en menos de un minuto. ¡Wow! Pensé que iba a tardar más. Pero este sí. No sé qué vayamos a hacer hoy, nomás sé que mi mamá anda haciendo ahorita pico de gallo. No sé si vayan a tener carnitas o la verdad no sé. Nomás sé que vamos a comer unas tortas y que hay pico de gallo. Y sí. ¿Verdad? ¡Sí! Yo sabía que se iba a enojar porque puse las cosas ahí. Pásame la de esta si quieres. Se las voy a enseñar ratito, pero es la cazuela que compré para los frijoles de barro ayer en La Pulga. Vamos para atrás para la casa. Y casi nunca dejo a los niños, pero nomás venía aquí rapidito a la tienda. O sea, I'm like, let's go. No tardamos ni 15 minutos. Llegamos como 10 minutos. O vámonos para atrás para la casa. Mi hermano se compró un elote y ni me compró uno. ¿Necesitas nada tú? Yo no le voy a dar. Yo nomás le estoy para que venga, ¿eh? Es que a mí me da miedo. Mira, yo soy de la posición, mira. Mira, yo soy de la posición, mira. Sí, qué miedo. A ver si le gusta. Enséñale, le dices, mi hijo. ¿Ya salieron bien hartos, Ira? Salió toda la manada. Si ven los mamuts, ¿son mamuts, no? O búfalos. O búfalos. Ven. Mamá, que vengas. Este, yo de aquí estoy bien. Ahorita que se le dejen poquito, vamos. Ahorita me paso. Sí, ahorita que se hagan para allá poquito. Ahorita, ¿cómo hacer el labo chico? Ay, ay, mamá. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ya están bien impuestos. Mira estos. ¿Quieren comida, eh? Sí. ¿Sí? Esté, él, ven, saca nosotos. Ay. Ay, papá, le va bien a burra. Sí. Ay, ya la hizo, ya va, ahí va. Ay, ya va, papi. Ya le hiciste, bye. Sí. Mamá, mamá. Ay, papi. ¿Sabes porque te va a escupir, eh? ¿Sí? ¿No te creas? Yo sí. Es que tiene unos dientotes. Yo iba a tener una que estaba tirada para echarles de a poquito. Ay, me da miedo sus cuernos, ¿ves? Y ves que cuando se mueven esos locos, siempre los aguardan los perros, los esqueletos. Nomás te vas de panzazo. ¿Loco? ¿Dónde? ¿Dónde ves? ¿Dónde el cuerno? Al lado de los cuernos. Oh, sí, 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 ya se lo vi. Mira cómo camina aquí, sus patas. También feo. ¿Dales más, a mí? Tienen doble cuerno. ¿Cuatro? ¿Seis? No, los de abajo no son muy buenos. No alcanzan. No alcanzan. Ahí está, nuestra mota. No, 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 no. ¿Cuándo es que les ibas a dar de comer? No, 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 no. No, 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 no. Aléjate. Dale más, dale más. Otra foto. Mira, vi, agárrale el traste de tu mamá. Dale. Para la foto. Dale. Ya, 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 ya. Listo. Ay, 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 ay. Ya ha hecho cosa, dice, ya que ya. Ya ha hecho cosa. ¿Qué traen en las orejas? Para que no se pierdan. Para, sí. Oh, no. Ay, la güerita. Ven. Y el otro, no, no, no. No, 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 no. Ay, acá hay comida. Sí, pero está más bueno. ¿Qué? 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 No, señora. Yo creo que aquí ya voy a terminar el video. Hoy es ya lunes. Y espero que este video sea de su agrado. No olviden dejar su like y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!